La presidenta Bachelet visitó el laboratorio de gobierno para conocer más detalles de esta actividad y saber de qué se trató. Le vamos a preguntar a Jacinta Molina los detalles. ¿Cómo estás, Jacinta? Lo primero, ¿llueve o no llueve ahí en el centro donde estás? No, no cae ni una sola gota en este momento, pero en algún instante, mientras estábamos esperando este contacto, sí se dejaron caer algunas, así que hay que estar con el paraguas a la mano. Bueno, esa es la recomendación. ¿Qué pasó con esta actividad de la presidenta Bachelet? Bueno, ella llegó hasta las oficinas del laboratorio de gobierno, que es una iniciativa que se lanzó el año 2014 y que reúne a varios ministerios en base al trabajo sobre la innovación. Y es precisamente eso lo que destacó la presidenta Michelle Bachelet cuando visitó estas oficinas y también se refirió un poco más en detalle al trabajo que se realiza acá en el laboratorio de gobierno y que son declaraciones que vamos a escuchar a continuación. Y el sentido es buscar innovación, y siempre hablamos de innovación, pero esto es una innovación muy particular porque es una innovación que lo que busca es mejorar los procesos y los servicios a los ciudadanos de parte del Estado. ¿Cómo podemos dar un mejor servicio público a nuestros compatriotas? Porque además es de alguna manera también como el Estado mejora su efectividad, su eficacia, pero también incluso su productividad. Pero también la presidenta quiso referirse al proceso constituyente, lo hizo al final de este discurso, de hecho es la segunda actividad en terreno que tiene la mandataria donde hace mención a este proceso, luego que el día de ayer se iniciara también la etapa de inscripción en los cabildos, que consta también como parte de este proceso constituyente. En esta ocasión eso sí quiso responder a las críticas que han surgido, no solo de la oposición, sino también lo revisamos anteriormente, de parte de José Miguel Insulza, la gente chilena ante la Haya, aunque son críticas de las cuales se desvijo durante esta mañana, pero aprovechó esta ocasión para responder a esos cuestionamientos y hacer un doble llamado, dijo. Uno, a la ciudadanía para que participe con confianza de esta iniciativa, pero también al mundo político, para que sea garantía, para que los ciudadanos sean los protagonistas de este proceso constituyente. Quiero referirme muy brevemente al proceso constituyente que Chile ha iniciado, porque hemos visto argumentos a favor y otros más críticos. Entonces lo primero que quiero decir, valoramos que hay interés, que se haya generado tanto interés y que hay ganas de participar que tienen miles de personas, y yo quisiera hacer un doble llamado, por un lado a los actores políticos y por otro lado a los ciudadanos. A los actores políticos, recordarles que todos debemos ser una garantía para que los ciudadanos sean los protagonistas de este proceso y puedan expresar libremente sus opiniones y los valores que quieren en nuestro país. Y a los ciudadanos decirles que puedan participar con confianza y que participen, porque eso nos va a permitir generar entre todos un mejor país. Ahí están las palabras de la presidenta Michelle Bachelet, que por un lado son un llamado a la participación también del mundo político, pero al cual también responde al decir que deben ser una garantía para que los ciudadanos sean los protagonistas de este proceso, porque son palabras también de la mandataria que llegan justo un día después de las que dijo el agente chileno Antelaya, José Miguel Insulza, donde incluso manifestó su preocupación de que este era un proceso que no iba a convocar a muchas personas, pero lo revisábamos anteriormente también, el día de hoy se desdijo de estos dichos, manifestó que no era su intención criticar a este proceso constituyente, pero sí advirtió lo importante que era de que este generara participación y también apoyo, no solamente desde el oficialismo, sino también desde la oposición, Vero. Bien, Jacinta, muchísimas gracias por esa doble información, la climática y también la política. Nos vemos en cualquier minuto. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos. Buenas tardes.